Bueno, ya que acabamos de llegar a otra misión, que serán las misiones texanas. Miren, ahí vienen los aviones. Que se llama la misión de la espada. Esta es diferente de la que fuimos, pero miren, está bien bonito. Ahorita nos vamos a hacer otro reportaje. ¡Mándanos! Bueno, ya que andamos en el acueducto de la espada. Mira, esto era como toda la gente traía el agua desde los ríos y lo llevaba toda a sus comunidades. Miren, ahí va corriendo. ¡Qué bonito! Miren, qué precioso. Normalmente lo agarraban de todos los ríos que pasaban y esos eran los acueductos. Entonces el agua corre de allá para allá y se iba hasta la granja donde fuimos que se llama misión de espada. ¡Saludos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.